Con moción por la trágica caída de una avioneta en Nordelta, murieron el exudeño Letelapa y su esposa. También cayeron aeronaves en General Villegas y Neuquén. Las hipótesis de cada caso, el misterio de Melina y una sospecha que estremece. Se mostramos en instantes cómo la buscan en el arroz de Morón. Además, la casilla y el templo Umbanda en el que se sospecha estuvo la adolescencia. Pirañas infraganti en Nueva Pompeya. Las cámaras de seguridad grabaron la secuencia completa de un ataque a automovilistas. La recorrida por una esquina en la que el peligro es rutina. Murió uno de los dueños del frigorífico Paladini. Se trata de Juan Alberto Paladini, quien murió como consecuencia del choque que se produjo cuando perdió el control de su vehículo y terminó volcando después de morder la banquina cuando circulaba por la avenida Circunvalación. Una situación desesperante para el jugador de San Lorenzo, que hasta hace poco festejaba obviamente las mieles de la obtención de la Copa Libertadores de América, pero se encuentra con una situación realmente inesperada. Sí, denunció que Franco, su hijo de 17 años, fue brutalmente golpeado por unos patobicas en un boliche. Por suerte hay que decir que mejora la salud de China Zorrilla, que fue internada ayer en Montevideo por un cuadro de neumonía, y evoluciona favorablemente. Por eso los médicos decidieron pasarla a una sala de cuidados intermedios donde permanece estable y tranquila.